www.feyyaz.com Hasta los morritos se llevan Morro, morro, saluda, morro Saluda, morro Ahí está él Aquí, 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 cláte No, aquí, quédate, aquí, quédate ¡Ajá, virgen! ¡No mames! Saluda ¿Quién es ese? Sí, güey, es ese ¿Es ese? Sí, güey Ah, no, está muy morir Ah, su ira, loco, le están grabando, güey Ah, la virgen Sí, pero yo no me acerco Dile, este, 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 guerrero Ese, guerrero, ese, guerrero ¡Esa es, guerrero, güey! ¡Esa es! ¡Ese! ¡Saluda, saluda! ¡Sí, saluda, sí, saluda! ¡Me escucha que hasta la monja! ¡Vamos! la de espacio para que quede bien a la verga ya me dio un calambre adentro vamos al tema a la rosa en la rosa en la rosa a la rosa y no grabe eso graba graba espérate si aguanta aguanta una foto una foto eche novia me invita 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 en algún momento que hajido si Levanta, te pegan palazos a media nariz. Cálmate. Agua, que renta, carnal. Agua, que renta, carnal. Agua, que renta, carnal. Agua, que renta, carnal. Agua, agua. Agua, agua, agua. Aquí hay uno, aquí hay uno Pégale, pégale Amárrenlo, amárrenlo Amárrenlo, amárrenlo Ah, huele sabroso Amárrenlo, amárrenlo 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 ¿Cuántas formas? ¿Cuántas formas? ¿Cuántas formas? ¿Cuántas formas? ¿Cuántas formas? ¿Cuántas formas? Más información www.más.org ¿Le pongo el otro o qué? Si, vas a empezar Andale papá, ahí está bien Vamos güey Vamos a adelantar Vente, vente para acá, vente acá Vente, vente para acá Para acá, vente para acá Desde creo que ven Estamos aquí Conocí No se dice Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video